¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡No! ¡No le puedo bajar, mi joven! ¿Sabe por qué? ¡Porque no soy un cuaderno! ¿Y sabes qué? ¡Tampoco puede bajarle volumen a mi voz! ¿Sabe por qué? ¡Porque yo no doy radio para bajarle con el pinche botoncito, cabrón! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Cállate, Wagner! ¡Buenas noches a todos! ¡Siempre he dicho! ¡Igual que yo! ¡Luchadores! ¡Hacemos a cambio! ¡Cállate, Wagner! ¡Cállese, tío! ¡No me interrumpas! ¡Es de mala educación! ¿No está bien a qué estoy hablando? ¡Pues hable! ¡Esta lucha era de campeonato! Peque y Shamu, Black Abyss, no se presentaron. ¡Se acallan, bájale, bájale! ¡Cállate, cabrón! ¡Déjame ni hablar! ¡Déjame terminar! ¡Sit down! ¡Solamente hay una razón de su ausencia, de esos cabrones! ¡Tuvieron miedo de los campeones! ¡No quiero ni hablar! ¿Sabe por qué? ¡Porque Calladito me vamos a su guapito! ¡Y ahora sí! ¡A luchar! ¡Que a esto vine! Así es, muchas gracias, mi querido Clásico Shadow. Este es un hombre cumplido, un hombre profesional, que después de adversidades que pasaron, hubo unos, unos vergances que no van a poderse presentar estos otros luchadores. Pero sin embargo, aquí está el Clásico Shadow, dando el todo, por el todo. Así es que por eso, les pido un fuerte aplauso para Clásica Shadow. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aplausos! 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 ¡Su goticante! ¡Que también no tuvo miedo de presentarse esta noche! ¡Aplausos! ¡A ver qué te dije! ¡Ey! ¡Dos no! ¡Aplausos! 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 Hoy luchará a una sola caída a ganar por el bando selectivo, el bando de los técnicos hoy por hoy, un luchador saso, un pequeño gigante en toda la extensión de la palabra. Aquí lo tenemos, clásico, clásicas Shadow, de los números barrios de Tepito, nos hace presencia el día de hoy, damas y caballeros, con ustedes, Barrio Boy. Como referi de esta contienda, espérame, espérame, aquí lo tenemos, a Carlos. A tus ojos, a los chicos primero, por favor. ¡Arriba los rubos! ¡Que se oiga! ¡Arriba los rubos! ¡Dos caballeros, un fuerte aplauso a la familia Rúa! ¡A la familia Rúa! ¡Y lo vamos con esta primera y única caída! ¡Está buena esa madre! ¡Ah, qué obole! ¡A la familia Rúa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí salió de tijeritas, casi lo echando aquí, ahí, la gavada y perdida, en tijera, ahí, clásico, clásico, y lo tiene, se lo lleva, 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 efectivamente panas claras, uno, dos, tres. Tres palmadas, sorprendido el barrio Boy, pero efectivamente el ganador de esta lucha clásica, Sharo.